Sí, sí, estamos muy ansiosos. Bueno, como te comentaba, estamos a la espera igual de una habilitación de aduana, que es la zona primaria, sería lo último que está faltando para poder ya tener operativo el puerto. Igual estamos muy contentos con la inauguración de este próximo viernes 8 de noviembre. Es algo que se trabajó mucho, tanto el directorio que estuvo anterior como nosotros. El concesionario utilizó la pauta que tenía en la licitación para en un tiempo solicitar la creación de un puerto, lo hicieron en tiempo y forma, y bueno, hoy ya estamos a días de poder inaugurar esa obra, una obra de una inversión muy grande que creemos que va a ser muy beneficiosa para lo que es la ciudad, la zona, y ni hablar la provincia de Santa Fe. Bueno, esta inauguración del puerto, ¿qué beneficios traerá, tanto para la zona franca como para la comunidad en general? Para la zona franca va a ser un beneficio grande, ya que es un puerto, el primer puerto en el país que tiene zona franca, digamos una zona franca con puertos, no se ve en otro lado del país, eso es un punto muy a favor. Otro, cada carga que ingrese o egrese de ese puerto va a ser con régimen de zona franca, entonces eso va a beneficiar a quienes son usuarios de la zona franca, poder utilizarlo y bueno, tener su mercadería dentro de las instituciones, de las naves de cada uno de los usuarios. Bueno, además, contar un poco, no es lo mío, lo técnico, pero sí me gusta remarcarlo, por ahí es un muelle que cuenta con unos 140 metros de largo, con 32 metros de ancho, para que se dé una idea de la dimensión, cuenta con dos dolphins que son para el amarre de los buques, vamos a poder recibir los buques más grandes que circulan en la, que navegan, perdón, la hidrovía, que son los Panamax, que para que tengan un poco de dimensión son 230 metros de esloras por 32 metros de manga, que bueno, ojalá pronto ya los podamos ver. Aclarar también que bueno, en principio va a ser un puerto en donde vamos a tener operativa granel, es un puerto que está realizado para cargas multipropósito, cargas generales, proyectos y obviamente granel, en principio está la infraestructura organizada para lo que es la carga granel y bueno, esperar a ya empezar a poder recibir, tener todo en regla para operar y generar un beneficio a la ciudad, ya sea en puestos de trabajo, que es lo que se le pide al concesionario, que las personas que tengan que contratar sean de la ciudad, eso creemos que es algo muy, un beneficio muy grande para nosotros y algo que concesionario tenemos un trabajo de vuelta muy bueno y lo aceptó de esa forma, así que estamos muy contentos con eso. ¿Tiene un número aproximado de la cantidad de empleo que se va a estar brindando a la comunidad? Decirte un número te estaría mintiendo, eso va a depender de las operativas que vayan llegando al puerto, como te mencionaba es un puerto que va a funcionar de todo tipo de cargas, en principio granel y calculo que a medida que vayamos recibiendo los diferentes buques es la necesidad de mano de obra que se va a necesitar y ahí va a depender mucho de eso, del ingreso del personal. Bueno, hablemos de lo que fue un poco el año allí en Zona Franca, ¿qué diferentes objetivos se fueron cumpliendo a lo largo de estos 10 meses del 2024? Y el año la verdad que positivo, mirándolo desde el lado del ente, pudimos realizar bastantes visitas, tuvimos la visita de muchas universidades, de instituciones también de la ciudad, estamos un poco a la hora de recibir las empresas, ya hablando un poco de lo que es el privado, tenemos algunas desventajas que obviamente es un país en donde estamos complicados con respecto a lo que es generar confianza de empresas extranjeras, tenemos países vecinos que por ahí eso lo tienen como una política de Estado y competir contra eso es complicado, pero igualmente tenemos una zona franca muy buena, muy competitiva, estamos ubicados muy bien logísticamente, tanto sea con autopista, ya sea Buenos Aires-Rosario, Rosario-Córdoba, estamos dentro de la hidrovía con su vida a llegar a Paraguay, pocos kilómetros de la salida de la puerta de la hidrovía, así que en ese sentido bien, buenas visitas, buenos recorridos de empresa como te mencionaba, esperando, esperando poder concretar, yo creo que también muchos especulan con la situación del país, la quita de impuestos y demás a la hora de hacer sus negocios, y bueno, estamos ofreciendo la zona franca como una opción más a lo que es el comercio exterior, no hay que olvidarnos que la zona franca es una plataforma de comercio exterior, y es para operativas tanto de INPO como de EXPO, entonces eso, nos ofrecemos en todos lados con los beneficios que podemos otorgar desde ahí, y esperando a que las empresas se animen, se animen a poder operar de ahí, hoy no contamos con un ejemplo grande de algún proceso productivo, que es a lo que apuntamos, queremos que se pueda realizar un proceso productivo, eso generaría más fuente de empleo también, hoy la ley de zona franca no nos permite que eso que se consiga con ese proceso se pueda nacionalizar en Argentina, sino que tiene que exportarse, es otra limitación que tenemos, pero bueno, sería para hablar muchísimo más, pero estamos trabajando en poder conseguir todo ese tipo de ventaja y empresas que se animen a operar con nosotros.